Ajá, ajá, ajá Lo que quieres, lo que no, ajá Lo que haces, lo que no, ajá Lo que puedes, lo que no, ajá Creo que tienes que saber Que mi amor no puedes ver No te amo a ti y tú a mí No te amo a ti y tú a mí No te amo a ti y tú a mí No te amo a ti y tú a mí Da, da, da 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 No te amo a ti y tú a mí Da, da, da No te amo a ti y tú a mí No te amo a ti, tú mami 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 Yo sé por qué ya no estás Sé que ya no estás